Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Les quiero compartir unas buenísimas, buenísimas liquidaciones que estuve encontrando en la tienda de Walgreens. No olviden suscribirse al canal muchachonas, esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse, mucho menos por regalarme una manita para arriba. Muchísimas gracias a todas las personitas que siempre están por aquí apoyando mis videos, regalándome una manita para arriba. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Les agradezco muchísimo por todo su apoyo para mi canal. Muchas, muchas gracias. Entonces, chicas, estas son liquidaciones. Tenemos 90% de descuento en Walgreens, chicas. Puede que las liquidaciones varíen de tienda en tienda o de estado en estado, pero yo se las comparto con muchísimo, muchísimo gusto, chicas, deseándoles muchísima suerte para que ustedes encuentren los productos en su tienda, ya que a mí me fue muy bien, chicas. 90% de descuento. Lo bueno de todo esto es que podemos pagar con nuestros puntos, Catalinas Manufactureras, Store, Cupo, lo que ustedes tengan, chicas, para poder aprovechar de las liquidaciones. Entonces, muchachonas, vamos a comenzar porque tengo varias cositas por aquí para estarles compartiendo. Este, el primer producto que estuve encontrando, miren, es este que es el, los desodorantes que son de esta marca, son de hombre. Miren, este trae dos, es paquete de dos desodorantes. Así es como se ve, miren. Dos desodorantes, la verdad, de estos yo no los, no los había comprado antes. No sé si les vayan a gustar aquí en casita, pero este, pues para que los prueben, este precio no podía dejarlo ir, chicas, ya que está por tan solo centavos y el paquete de dos. Miren, el precio regular de este producto, chicas, es de 8 dólares con 49 centavos. Ahorita está por tan solo 85 centavos. Estamos ahorrando en este producto, 7 dólares con 64 centavos, chicas. Esta liquidación de verdad que está buenísima, buenísima, chicas. Ojalá que ustedes puedan, este, encontrarlos en su tienda para que aprovechen porque esta liquidación está excelente en esos desodorantes. Otro producto, chicas, al 90% de descuento son las navajas. Son estas, son de la marca de la tienda. Miren, así es como se ve. Dice que trae cuatro, miren, trae cuatro navajas. Estas están muy bien, chicas. Y estas tienen el 90% de descuento. Esta no es la que tengo la etiqueta, es esta otra. Déjeme checar. Es esta, miren. Esta es la que le tengo la etiqueta de este lado. Miren, miren, chicas. Esta precio regular es de 14 dólares con 99 centavos. Ahorita ahorras 13 dólares con 50 centavos y te la llevas por tan solo un dólar con 49 centavos, chicas. 90% de descuento también en este producto. Y trae cuatro, chicas. Cuatro navajas. Está muy, muy bien el precio para este producto también. Otro producto, muchachonas, son los, este, estos que son gel para, para rasurar. Miren, vamos a acomodar aquí las cositas que ya se me andan des, des, desacomodando todas. De que es de esta marca, que Flamingo. Y es crema para rasurar, chicas. Ahí está, miren, este es para mujer. La encontré yo en el área donde están todos los, ah, espumas para rasurar, pero las de mujer, chicas. Ahí fue donde yo la estuve encontrando. Miren, esta también tiene el 90% de descuento, chicas. Ahí está, miren. Costaba 5 dólares con 99 centavos. Ahorita la estuve comprando por tan solo 60 centavos. Me estoy ahorrando en esta compra 5 dólares con 39 centavos, chicas. Esta liquidación de verdad que está buenísima también, chicas. Ojalá que ustedes puedan ir a la tienda también para que chequen y estén encontrando también los productos porque estas liquidaciones están buenísimas por tan solo centavos. De estas encontré dos y me traje pues dos. Está como esta también, chicas, que esta también es de esa misma marca, Flamingo. Y esta dice que es para el vello facial. Es cremita para remover el vello facial, chicas. De estas encontré tres. De estas tomé tres. Entonces, este, estas precio regular era de 9 dólares con 99 centavos. Ahorita ahorramos 8 dólares con 99 centavos y las estamos agarrando por tan solo un dólar, chicas. También esta liquidación está buenísima, buenísima. De esas tomé tres. Para esta liquidación yo estuve redimiendo 5 dólares en puntos. Por aquí voy a mostrarles el recibo para que ustedes chequen los precios ya en el recibo porque este. Ahorita también les voy a mostrar los códigos de barra para que ustedes puedan checar en su tienda. Miren, muchachonas, aquí está el recibo. Tenemos las cremitas que son para el vello facial. Están a un dólar cada una. Precio regular de 9.99. De esas tomé tres. Me cobraron 3 dólares. Y luego tenemos la, que es la, el gel para rasurar, la espuma para rasurar. Esa, eh, compré dos. 60 centavos cada una. Precio regular es de 5.99. Y pagué un dólar con 20 centavos por dos de esas. También están las, este, navajas de la marca de Walgreens. Precio regular de 14.99. De esas tomé dos. A 1.49 y me compraron 2.98. Y después está el paquete de dos desodorantes. De dos desodorantes. Precio regular de ese es de 8.49. Ahorita lo compré por tan solo 85 centavos, chicas. De verdad que son liquidaciones buenísimas que no podemos dejar ir. 90% de descuento. En todos estos productos yo solamente estuve gastando 8 dólares con 3 centavos antes de los tags. Para esta compra yo redimí 5 dólares en puntos. Ahí está lo que yo redimí, 5 en puntos. Y el ahorro en todas estas compras, miren, todo lo que me estuve ahorrando, me ahorré 72 dólares con 39 centavos en estas buenísimas liquidaciones, miren. Me ahorré 72 dólares con 39 centavos porque son ofertas que son productos que tienen el 90% de descuento, chicas. Entonces, ¿cómo vamos a dejar ir el 90% de descuento, muchachonas? Claro que no. Tenemos que estar aprovechando. Entonces, chicas, ahora sí, aquí les voy a compartir los códigos de barra para que ustedes, si pasan a su tienda, puedan estar checando los productos. Ojalá que también los encuentren. Miren, voy a compartirles este que es para el vello facial. Ahí está el código de barra. Pueden checarlos también en línea, chicas. Déjenme, voy a checarlo en línea a ver si es que me aparece que en línea también estén en liquidación para que ustedes puedan aprovechar si es que quieren realizar la orden en línea. Déjenme nada más entrar por aquí a la aplicación de Walgreens para estar checando. No, miren, no me deja ver si es que hay producto. Así hay algunos productos que no los deja ver, chicas, si es que hay productos en línea. Vamos a checar también este que es el que es la espuma para rasurar. Vamos a escanear ese. Miren, tampoco. No puede ser, no me va a dejar. Entonces, aquí está el código de barra de este, miren. Ojalá que en su tienda también encuentren, chicas, porque este. Están buenísimas las liquidaciones. Vamos ahora con el desodorante. Ahí está el código de barra del desodorante. Ahí está, miren. Voy a tratar de escanear también a ver si es que para ese producto, sí, sí escanea. Vamos a ver, miren, este no esté en línea. Aparece a precio regular. No está en liquidación en línea, chicas, estos. Entonces, ahora vamos a escanear las navajas que son de la marca de Walgreens. Son de la marca de Walgreens, pero están muy bien. No importa que sean de la marca de Walgreens. Vamos a ver esas. No, miren, chicas, tampoco. Esas también en línea están a precio regular. No aparecen en liquidación. Entonces, este. Les comparto el código de barra de estas. Estas que son las navajas. Ahí está. Y pues bueno, muchachonas, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Tienes. 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 Gracias por ver el video